porque ha llegado un momento de dedicar un tema especial a los enamorados que sufren, que lloran cuando no están cerca de esa persona especial Vamos a dedicar esta cumbia para los enamorados de la noche ¿Quién nos acompaña? Para vivimos sabrositos sin amor Baila, baila, goza, goza el más poderoso Pero salga la baila Cada tarde se salgo a caminar, pero tú no estás Esta noche con Famoso Llegaron las cámaras de Sonidero Ritmo Urbano TV Para el famoso Yaya, el tremendísimo Dani El famoso Bambi El picante y el David Para Chino Salcedo Flora La banda de corazón famosa Y salgo En mis manos palpando a él Baila de picacha Mi chula picacha Mi corazón Escúchalo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Sabroso Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero más seguir sufriendo esta agonía San Juan Ciudad Serrano Escúchalo, báilalo Para mi carnal Miguel Y la hermosa Michelle Soy el perro Y soy Qué, 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 qué sabor Que sabor Teletro Sabor Oye papás, señores, los sonidos y los habla de que se acabaron El timbal de su grandeza, pero lo único es que tiene piojos en su cabeza Para Grisónico, Rebechiva, Kevin, Lupita, Chipito Para Gaby, Manny, Susy, David Para Conecte, para Metronita, Antimari Para el party, el famoso Chaca, Chaca, Chaca La mano del coyote con famoso Llegó mi famosa picacha, hermosa, chula, Martita Martita se la voce con famoso ¿Cómo dices? Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, no puedo más, no puedo más Si me voy a sacar con un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Cuando comence un cigarro, el lujo te haga llorar, famoso Recuerda que tu chamaco, el famoso Beto El Chirro y la raza locas siempre te vamos a apoyar Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Yo no puedo más, no puedo más nineteenvo-你想. Te vas Spattery Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo santas cosas que olvidé sayte un día Ahí voy a heartbreaking, me voy a sacar un día Ya no puedo más, quiero estar aquí Ya no puedo más, quiero estar aquí Tengo tantas cosas que terminéус Los niños de la calle, para el loca, para el amor El famosero Chivamix, su pequeño lancito Escúchalo, así Suéltalo Oye, por más a mano, un saludo bien perrón Para nuestro juez Eduardo, que está cumpliendo años Esa noche, para su hijo Lanito y el Miguel Para Juanita, contigo Para tu familia, seguidora, San Josecito y el Pitufo Listas de la calle, para mi hermosa Araceli El chico del Rochorco, Dani Luma y Seis Ingrata Para Muñoz y el Rebelde Plus, Chivamix Vimos locos, con una bala de corazón famoso Sabroso Así, así Suéltalo Cumbia El más poderoso Ya se va la cumbia Para el club baila como puedas La banda burra, Chelys y Mario Para grabar desde ya, chamán, chamata, Rodrigo Charly y Sergio Llegó la pequeña Janet Para su hermano, la hermosa Paola Siempre de corazón contigo La moza Así Ahí está, disco nuevo, disco estreno para los enamorados de la noche Venga Al Tóxico Mujeres Denle chance que bailen con nuestras bailarinas Yo ahorita voy a sacar a bailarlas a ustedes hermosas Así es que denle chance por favor Denle chance Ahí está, ahí vienen Las primeras tres parejitas y los primeros dos caballeros Cumbia Disco nuevo Disco exclusivo El más poderoso Escúchalo para bailar Sócalo 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 famoso Que sabe la rueda Sabroso Y más poderoso Disco Mira cómo la baila Y más poderoso Cómo la baila Paso Fuente Santana Y dice Así, 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 así El más poderoso Que sabe la bacharaca Venga, rango, rango, rango Mi nación contigo Famoso de corazón Llegó mi poderoso Llamito Venga de San Juanito Si no se da mi niño Hermoso Chulo Y afri Charbel Hoy Disco Sabroso El más poderoso Sabroso El Mira cómo la baila Mi picacha Y es así Puro cabeceo Puro panacheo Puro cabeceo El más poderoso Te falta alcohol Picacha Nos faltan El más poderoso Que llora el acordeón El más poderoso Que llora el acordeón El más poderoso Para la banda que viaja Lejos con famoso Y ya llegó el poeta Y ya llegó el poeta La raza Chivo bis Y los malqueridos De Toluca C. Rodríguez Pegue Cosmos Y mi niño El borre Mitz Y el Edgar Chaparrita Miren El más poderoso Mar Toda la perra Vida Más poderoso Famoso Baila Y soy Baila Mi cumbia Baila Y nos acompaña El acorde de Santa María De Chachalco Mi compadre Humberto Bonilla Saludos a Baila Baila Así 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 Escucha el tamborazo Escucha el tamborazo Escúchalo Para el sonido fantástico Ivancito Juárez Sí señor Suéltalo 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 Que sabe la rueda Suéltalo 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 Sabroso Llegaron primos De la mano de Santita Para el hongo Para el brocha Suéltalo Para la mano de Corozo Contigo Escúchalo Allá nos vemos Santa Ursulito Chitonguía Sonido famoso Sonido más El sonido barrio Sonido Colombia 27 de octubre Allá nos vemos Con toda la producción Poderosa Y un poquito más Y son Hola guajos Ya de regreso Las cámaras De Miguel Ángel Los vivés Más Pobres Báilele Chuponcino Y angelitos De la noche Para mi chica Jumbianmera Chivo Chivo Llegó Llegó Milina Mariela Gutiérrez Para el más A nadie Alcanzable Chicos Patria Llegó El famoso Puerta La Raza Sánchez Corozo Contigo Mira como La baila Cumbia Cumbia Así Así Más Poderoso Este era Es el sabor De chucho Llegó Su pequeña Polet Ahí vieron Atenperú Y Sónale Báilele Cumbia 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 Que raspa Sabroso Famoso Que raspa Sabroso Famoso Que raspa Sabroso Famoso El más Poderoso Cuenta El tamborazo El más Poderoso Cuenta El tamborazo Que chulo Tamborazo Dice Así 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 Ahora Báñalo Qué 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 sabor Cumbia 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 Pero Qué Sabor Para mi Sobrino Gael Que está Cumbiendo Años De parte De su Papi Miguel Y su Mami Abby Lalito Lali Barrio San Juanito Ciudad Cerrada Corazón Y So Con Chocolichos Amigos de la Plazola Que ya se van a abrir La rora La banda de Guamantla Toda la perra vida Grábale Grábale Mexica Mexica Solideros TV Es más Curiosa Oye Famoso Para tus Chicarquitas Llegaron tus Fanzas De la DEME Chaco Famoso En The Ging Las Envidias Porque Famoso Siempre Estarás En tu Fama Jamás Perderás Siempre En la Sima Siempre Estarás La Familia Poderosa Con Nosotros Siempre Contarás Llega Mi Famoso Memo Contigo Hasta El Final Mi Nene Hermoso Sabrosito Sin Amor Y Como Le Gustan Estas Rolas Al Famoso Timo Poderoso El Más Poderoso Alí Hasta Nueva York Atentamente El Chimo Mix Oye Que bonita Canción Oigan Los que se Subieron a Bailar Lo hicieron Perfecto Se merecen Su Borra Aunque Se Enojen Las Mujeres Los Más Chambiadores Y Fieles Somos Los Y Las Más Canijas Son Las Pero Nosotros A pesar De que Ellas Nos Maltraten No Nos Echen Lonche No Nos Den De Cenar Que Según Según Les duele La Cabeza Bueno Todas Esas Cosas Que Los Hombres Ya Sabemos A pesar De Eso Nosotros Si Sabemos Amar Verdad Caballeros Y Nosotros Si Sabemos En Realidad Lo Que Significa El Amor Te Llevo Baile Del Famoso Pero Me Falta Gritar De De Esas No Así Escúchalo El Verdadero Amor No Engaño El Verdadero Amor Te invita a tu michelada y te saca a bailar cumbia Para mi hermosa Teresa Hola Juan No Te Merece Te Dejo Llorando Esta noche Para Milandito El Barrio De San Juanito Si De Acerdan Famoso Hoy Para Mi Niño El Jeffrey Para Charbelo Que Quiere La Segunda De No Puedo Olvidarte Ahí Viene Sabroso Cumbia Saber Que No Quieres Que Lloras Que Sufres Y Mueres Poder Ándalo Conmigo Dice El Amor Así Para Mi Famosa Picacha Las Malditas De La Once Chula Llegaron Primos Locos La Bada De San Peter En Oca Allá Nos Vemos En Junio Del Próximo Año Agenda Llena Y Otros Dos Tráilers Más Para Que Los Desvíen El Pinky Y El Rivas Porque Seriente No Es Una Ilusión Es Un Sueño Y Los Hemos De Corazón Niños De La Calle Famoso Pitufo Para Mi Chula Mi Hermosa Vicencia Araceli Para Medina De Telechoco Para Dani Lumis Exing Grandas Longa Primos Locos La Havana Que Sigue El famoso Riquete Lejos Quizás Llegó Tu Havana Desde Libres Puebla Famosos Para Mi Poderoso Tornero Número Uno Así Cumbia Dice Sándalo Y Quien Te Quiere Y Quien Quiere Sándalo Sabroso Que Bonita Canción Baila Llegaron Los Hijos De La Picacha Dice Más Fueroso Oye Famoso Para Todos Los De La 32 Para El Pelón El Mookis Cojo Arnio Champis Para El Famoso Llegó El Famoso Camerino Los Pocos Pero Malditos La Havana De La 23 Famoso Cántala Conmigo Así Desasuna Ándela Baila Para Mi Comadre Anita Desde Pasofuente Santana Para La Banda Obsesionada La Banda Que Viaja Requetel Lejos El Chivo Ame Sus Pequel Alancito Cortesía De Michino De Los Cholgo Para Chirotas Yuri Ordanilo Sexingratas Y Tuvo Y Niños De La Calle Famoso Tenia Otro Y Ni En Cuentra La Triste Historia De Los Que Son Fieles Como La Picacha Martita Si Es El Amor Así Llegaron las Ostrigosas De Cuernavaca Para Mi Hermosa Dalia Aves Cervantes Botita De Bien Los Famosos Chicos Patria Cuernavaca Con Famoso Atentamente Mi Seguidor Número Uno El Famoso Chivo Dixi Señor Llega el Licenciado Javiercito Juárez Con su Legado Del Super Despacho Soluciones Jurídicas Profesionales Mejor Conocido Como El Javis Night Club Para El Mundo Oh My God Escuchalo Dixi Para Primoz Forever El Cabeza Cia Yuyo Rasta Tijuana Para El Gato Para El Mola Para El Chino El Calavera El Chica Mi Banda Tijuana Primoz Forever Y Mi Hermosa Teresa Chula Hoy Llega Salúdame A mi Viejo Que Está Cumviendo Años De Parte De Sus Higos El Famoso Lalito Vario De San Juanito Miguel Y Juanita Tema Para El Famoso Chicartas Tienes a Tres Viejas El Cabrón Besas Cántala Conmigo Así Para Más Estrellita Chupancitos Y Angelitos De La Noche Para Mi Tema Poderosa Milita Mariela Gutiérrez Para Chivo Mix Un Pequeño Lanzito Para Hermosa Dalia Y La Cazable Chicos Patria Buenavá Cala Llegó El Famoso Cosa De Checolín Toda La Banda Guapa De Guamanta Más El Checolín Todo Todo Galán Por eso Andas Buscando Lachonas Sólalo Ahí Chupancos De la Plaza De la Trescala Diz Cumbia Se va La Cumbia Hoy Oye Famoso Que Salude Tu Vieja Llegaron Las Cámaras Sonideros Al Ritmo Urbano El Seco TV Para El Famoso Jack El Papi Danis Davis El Paposo Picard Para Somar Papis Cate Y Hasta Pueblita La Bella Diz Para Mi Chino De Los Chocos Chinitos Junior Para Mi Picacho Mi Martita De La Once Araceli Mi Pitufo En Longa Al Loco La Familia Espinosa Hoy Pueblos 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 Que bonita Canción Oigan Regalos Conforme Van Bajando Los Que Vámonos A Bailar Una Cumbia Sabrosa Esta Quiero Que La Bailen Los Buenos Bailadores Y Bailadoras Lo Nuevo Que Estamos Promocionando Desde La Ciudad De Puebla Cumbia Es Una Cumbia Que Tiene Un Rico Acordeón Y Un Chulo Tambor Y Ahora Quiero Que Lo Saques A Bailar Saquen A Bailar Cumbia Escucha Lo Nuevo Escucha Lo Exclusivo Se Llama Baila Perroncito Pero Baila Perroncito Cumbia Cumbia Pájala Que 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 Sabon Cumbia Que Sabon Pero Que Sabon Cumbia Dice El Más Poderoso Así Así Escuchalo Para que No Bailen con El Checoli Mi Hermosa Nacias Poquitos Bonitos Chula Hola Dice Cumbia Así Así El Más Poderoso Ya nos acompaña la canta de Santa María De Chachaco Humberto Bordilla Mi compacho Humberto Hola 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 Sában Hola Hola Papá Dice El Más Poderoso Para mi Memos Sabrosito Sin Amor Baila La Chuchillo Bueno Hola Esteladas Del Sabor Para mi Beto Y la Rosa Loca Palomelos Poderosos Esta Noche Para mi Patito Estar Mayrita Yobas Vegamix Traducciones Guapas Y los Guapas Junior Toda La Perra Vida El Más Poderoso Famoso Baila La Longa Hola Guapo Y los Primos Locos Hola Baila Los Oye Famoso Sonido Scorpio El Sonido Diamante Sonido Famoso Los Más Poderosos Estar Ante Sociales Seguidores Llegó Tu Poderoso Tere El Famoso Mar En la CDMX Contigo Chivo Mix Hola Escúchalo 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 Más Más Sabroso Sabroso Oye Famoso Saludos Chico El Más Poderoso De Corazón Panamá Los Gómez Seguro Pero La Pamela García Está Ciudad Serrán Contigo El Más Poderoso Más Dice Téngase Una y otra Vez Contigo Famoso Una y otra Vez Lanito Pano De San Juan Esta Noche San Ciudad Serrán Para Mi Hermoso Jeffrey Charter Contigo Que Sola Los Tambores Hoy Cumbia Que Sola Los Tambores Hoy Sola 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 Bienvenido a tu nueva casa famoso Una vez más Contigo Para mi hermosa Lú Hernández y el famoso Octavio Llegó la OPC Vamos Sola Baila Baila Goza Goza El más poderoso Escúchalo La Pisa Oye famoso Que Raspe Sabroso Que Raspe Poderoso Ya Llegaron Mis Niños En la Calle Llegó Pitufo Y el Poderoso Pasa Hablando Para Tucha Dasper Y el Caballito Dandy La banda De San Josecito Para Chile De Los Chocos La Hermosa Araceli Para Martita Picacho Martitas De La Oce Hoy Para Los Primos Locos Famoceros De Corazón Sabajoso Pisa Mira como la Baila Perroncito Así la Baila Perroncito Pasopuente Santana Baila Baila Goza Goza Más Poderoso Oye Jaime Que Tiene Con su Sol Ardiente Viene Con su Águila Y Serpiente Ya Presente Contigo El Fomoso Lalito El Pueblo de San Juanito Ciudad Serra Mi Niño El Hermoso Llegó El Fomoso Jeffrey Charbel Dice Así Soy de los tambores Soy Cumbia Que soy de los tambores El Más Poderoso Que soy de los tambores Más Poderoso Báilame Pinche Poeta Y los Malqueridos De Toluca La Raza Siempre Pero Son Fomoso El Más Poderoso Suétenlo Así Cumbia Que Chula Canción Y Súbele a tu Grabadora Súbele a tu Grabadora Chocopoderosos Dale Baila Goza Goza Y Salve Oye Fomoso Cuando salí de mi casa La Virgen Le pedí su perdón Porque Ser Saludero De Corazón Para Mi Fomoso Beto Su Pequena Novia Esta Ciudad Serra Siempre Puro Así Escúchalo Miguel Ángel No te ve Más Poderoso Grábalo Papá Diz Que No salude Mi vieja Ya presente Hoy Las cámaras De ritmo Urbano TV El famoso Jack El tremendísimo Danny Famoso Mami Y el Pikachu El famoso David y el Chino Hasta el Sego Pueblo Famoso Ya se va Así Y para el club Baila Como Puedas Oigan Regalo Por favor Chocopoderosos A estos Cambiones Y hermosas Que bailaron Esta hermosa Canción Vámonos A bailar Esta canción Tema Dedicado Para aquellos Y aquellas Enamoradas De la noche Escúchalo Cumbia Pero Sabe la bailar Y este tema Quiero dedicárselo A aquellos Que no pueden Superar Que no pueden Olvidar A esa mujer Especial Cántasela Dedícasela Cumbia Y dile Sabes una cosa Mi amor Yo aún No te he podido Olvidar De esa No Si Baila la longa Y los primos Los dos Soy El más poderoso Escúchalo Como quizás Así Hasta la bailar Enamorados Enamoradas Para ustedes El más poderoso Llegaron los héroes De los éxitos En el caballo Y México Magnífico Mayor Ro 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 Lo que soy Para vermos Angie García Cheponcitos Y Angelitos De la noche El famoso Pueta Niño Fantástico De HP Contigo Famoso El más poderoso Ahora quiero Que escuches Ahora quiero Que le pongas Atención A este éxito Famoso Lo nuevo Y exclusivo La continuación De este éxito Abrazo Dedícaselo Y dile Regresa a mi lado Mi amor Te extraño Te quiero Te necesito Vuelve Vuelve Mi amor Escúchalo Este es un disco Nuevo Amantes Cumbia Cumbia Y chantal Para mi hermosa Pikachu Hoy Desastro Desastro Escúchalo Se llama Vuelve Mi amor Así Así Para el coca El chegolín Chamados de la plazuela Supe y toda la perra Vida Vamoso Como siento Te fuiste Como siento Para el memo urbano El famoso Jack Famoso Y ser Para la banda Que sigue La huella Del más poderoso Sabrosito Sin amor Ahí viene Una peruanita Para mi famoso Memo Chulo Precioso Escúchalo Vuelve Vuelve Mi amor Rato Y de Nobles Forever Chicarjitas Bigotes Chiqui Guapa Para Zamora La Cata Inerlis Lucerito Y de Nobles Mare Deseo De Nobles Tortuga Contigo Papaso Llega el papaso Sibonero En Tantauquitepec Niños Niños Blazer En Toluca Arbicito Siempre y toda la perra vida Así Así Cumbia Te lo pido Te lo ruego Vuelve amor mío Te amo Te amo Así Llegó tu buena Que viaja lejos Con frío Sin frío Mis alegados Balsos De la de Estamos contigo Camus Bolivia Luchis Mi famoso Hermosísimo Llegó el poderosísimo Chicarjitas San José De Acargo Que nos ayude Tu vieja Y son Ándale a bailar A bailar Más que simples Versos Y rimas Son palabras De la gente Quiere, quiere Y que te estima Que te valora Palabras De tu gente Seguidora Llegó Mi divo Poderosos Vamos a Nueva York Contigo Para Cheva Mix Vivana Y Alancito Todos los que suenan Bien bonito Andan a bailar El honga El más poderoso Llegaron primos Locos Locos Reggaete Locos El más poderoso Escúchale Oye La famosa de corazón Para ganar El famoso Gris Yael César Ángel Tigurón De San Dieguito Acompañado De la famosa La pequeña enfermera Paola 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 Y Súca De Matamoros De Torraza Loca Con quien Sí El famoso Pitú Los niños De los niños De la calle Es el chino Desde Los Chancos Y el famoso Chivo Mix Puro virgencito Siempre de corazón Contigo Dice El más poderoso Así 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 Paola Me gustó Argentina Con su sol ardiente México Con su águila Y su serpiente Ya presente Contigo Famoso En la linda Hermano De San Juanito Ciudad Sertán Para mi niño El hermoso Joffrey Y Charbel Famoso ¡Oh! Sí Y son El más poderoso Ince Mi amor Hermosa Te amo Lo dice Tu chico Poderoso El Brian Amor poderoso ¡Oh! Ese es Amor Que te mande Tu saludo Con famoso Ese Si es Amor Ándale a bailar Tacubayo TV Azarricornada Tacubayo TV La familia de la luz Son El más poderoso Te amo Mi amor El más poderoso Extraño Tu mirada Tu mirada Enamorada Como extraño Me dice que Sante quieto Yo de inquieto Ya con el sonido Del momento Laldito El barrio de San Juanito Ciudad Sertán Esta noche Bienvenido Mi famoso Laldito Llegado Llegado Mamososo Soy Así Escúchalo Vuelve Mi amor Para el coca Chegolicha Majos de la plazuela Vuelve Vuelve Para mi chica Con mi amor San Francisco Totimehuacán Chupacito Angelitos De la noche La traviesa Yare Para Trini Para Trini Las cámaras Las cámaras De sonido De los ritmos Urbano TV Hola Famoso A la verga Compa El más poderoso Para mi hermosa Tere En sus 15 años Chula Preciosa Para mi esposa Marilu De parte del Fede 100% amor famoso El más poderoso De sonido De sonido De sonido De sonido De sonido Vuelve Mi amor Para mi hermosa Campanita Marquez Y su mami Poderosa Chulas Si fue la paletera Te regalaría Cinco paletas Pero como no lo soy Te regaló Cinco letras Te amo Lupita Te extraño De sonido Diablita Sanidadera Te ve La señora Del nombre bonito La señora Katy Pati Carla Pequeña Patito El que baila Bien bonito Hoy El famoso Chiri Patrocinador Oficial El señor Germán Hola Hola guapos Uh la la Que bonita Canción Por favor Calendario Ya veros Para los que están Bailando En esta ocasión ¿Por qué? Vámonos a bailar Una rola Especial Luces rojitas Con blanco Porque ha llegado Un momento especial De tocar un tema Que viene de un país hermoso De las hermosas rolas Que vienen Del Perú De mis amores Ya como me gusta esta versión Escucha la versión del famoso Ingrata Tenías que fallar Tenía que darme cuenta Que tu amor no era verdadero Y por eso Ahora te digo Adiós Anda vete Llorando Se fue Escúntalo Suéltalo De las chulas del Perú Así Que bonita canción Sí señor Escucha lo famoso Para el memo Y los sabrositos Sin amor Que chora La guitarrita Para mi chica Cumbia Mera Sobrecisco Totimehuacán Famoso El chifoncito A ganitos de la noche Para el chivo PIX Y el famoso poeta Para mi chico Poderoso Hoy Como dice Que roló Mi Jaime Guzmán Atentamente Tulalito Del barrio De San Juan Escúchalo Llorando Se fue La que un día Me entregó Su amor Mira que bonito Saludo Para el club Baila como puedas Urra Chelis Mario Eduardo Ramos Sergio Ramos Ricardo Valderas Gustavo García Fidel Alcántar Francisco Pérez Oscar De los Santos Fernando Ramos Juanito Alcántar Tucán Rodrigo Lorena Elizabeth El club Baila como Pueda Somos Escúchalo Diz La recuerdo Hoy Y en mi pecho No existe rincón El famoso Loco Y los primos Locos La recuerdo Hoy Y en mi pecho Orgullosamente Con famosos Desde sus inicios Diz Llorando estará Recordando el amor Llorando estará la condenada Que no me supo valorar Para mi memo y los sabrositos sin amor Esos sabrositos que acaban escusa en las cumbias del Perú Báilalo memo Así Y son Cumbia Escúchala mi hermosa Para mi chula Anaceli Aparte de guapa y chula sexy Que más Dice Hacer Cumbia Que bonita canción hoy Para mi pancito Juárez Sota los famosos Mira como le están bailando Hoy es El pitufo y mis niños de la calle Esa que nada más me ilusionó Pero báilale vitimo poderoso hasta Nueva York Allá nos vemos en unos días De parte de mi chivo mix Toda la banda famosa Dice Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Escúchalo La recuerdo hoy Que en mi pecho no existe Oye Jaime salúdame a mi viejo que está cumpliendo años La recuerdo hoy Sus hijos El pecho de San Juanito Miguel y Juanita Contigo El más poderoso Recordando el amor Que un día no supo cuidar Desde el seco te venimos a apoyar Jaime Guzmán Que llegó el azul Toda la seis sur El famoso abeja sumo Pierros el choqui Cibernético El pacheco y el granuja Cruzito, veggie, varillas y ángeles Para el Terry y toda la banda que faltó siempre famoso Hoy El más poderoso Escúchalo Está al revés papito chulo Está al revés como sus ojos del famoso Dice La recuerdo hoy Que en mi pecho Desde San Salvador El seco La seis sur En la abeja El veggie, jengere y el fierros Para el choti Cibernético Sumo Pacheco Varillas El granuja Y el tanaca Para la perra Como el famoso Para el sardo Y el mario Y el aurelio Y el hito Jimmy Y el ritmo Urbano El saco Sonidero Y difusión Sonidera Para mi hermosa El hondo Y el copi Michelle Güerita El lugar De Ollani Y Diana Famoso La famosa Seisur Más poderoso Pero hoy Lo remitimos Poderosos A Nueva York Ahí Para mi chino De Telo Cholgo Y el famoso Chiva Miss Más poderoso Que como les excita Cuando el famoso Se estrena Una rola Una rola Y salga Llegó mi famoso Beto Y la raza Loca Pero salga A bailar Mi Beto Así Desde Sortepec Salimos Salimos Y llegamos Oye famoso Contigo Nos reportamos El famoso Pollito Y el Pony El bocinas Más poderoso Más poderoso La banda que estuvo ayer en Tlaxcala con el famoso. ¡Qué chulada, famoso! ¡Ahí está el famoso! ¡Tacubayo TV! De Senado salimos a Pasopuente y llegamos. Oye, famoso, contigo nos reportamos. Mi famoso, Lalito. Barrio de San Juanito. Señorías Hernández y Carnal Miguel. Para mi hermosa Michelle. ¡Ponese a la parrola! ¡Así! No me supo cuidar esa ingrata. Para la familia Gregorio y la familia Sandoval. ¡Llegó la familia Gnome. ¡Ahí! ¡Oh, la cua! ¡Ahí está! Llegaron mis estelares del sabor. ¡Chucho! Su pequeña poler. ¡Ahí! ¡Qué bonita canción! Para mi Memo y el famoso. ¡Oh, la pequeña Vale! Para mi Beto y la banda de corazón famosa. Ahora sí, mis amigos. ¡Vámonos a bailar porque el tiempo premia! Ha llegado el momento de dedicar fuera luces, fuera pantallas. Porque para que se tomen a gusto este pomo. Ha llegado el momento de poner esta canción. Pues déjame decirte si te sabes esa canción, es porque si te has enamorado. Dedícale esta canción al amor de tu vida y dile, tú eres mi sueño amor. ¡Pero sácalo, bailarón! ¡De esas! ¡Ahhh! ¡Así! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y eso! ¡Escúchale! ¡Pero sácalo a bailar! ¡Pisos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Tú eres mi sueño, mi amor, cumbia! ¡Así! ¡Gumbia, gumbia, gumbia, gumbia! ¡Escúchalo! ¡Cándalo conmigo! No de pronto llegaste a mi vida Inocente y me enamoré tal vez Para Miguel Ángelo TV Y todos sus amores Las que dejan cada baile el cabrón Me parece al coca Todavía no sé qué pasó Para los carros de las platas SXN 290A Vota 8303 Vamos a movernos, por favor ¡Escúchalo! Quiero regresar atrás Me arrepiento Para la banda que se moja por ver al famoso Para mi chivo Miss, el alancito Vale, el tipo poderoso A Sanabayor, Chuponcito Aquelitos de la noche Toda la banda que suena bonito, famoso Soy yo Esa alegría La dueña de mi amor ¡Cándalo conmigo! ¡Cándalo conmigo! ¡Hey! ¡Ooh! Pero, salgan a bailar ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar? Desde Los Chalcos, esta noche para mi pitupo y los niños de la calle, famosos Para mi chivo mix famosos, Isa, ándale a bailar el honga, los primos locos, así Oye mamaso para Beto y su pequeña Naomi, raza loca, oye y siempre Puro famoso a la verga copa Escúchalo Así, así Cumbia Dice Inocente y me enamoré tal vez por tu forma de ser Oye famosos estamos contigo en la abeja Para Beto y el varillas El granuja Faltaban la perra de por ocho Sardo Mario Aurelio Y el neto Jimmy de Bella Chucky Para Fierros el Cibernético Para el Sumo y el Pacheco Ritmo Urbano, Sego Sonidero, hoy Difusión Sonidera y la hermosa Londra Para el Coffee Miche La agüerita en lugar de Yati Diana Famoso Dice Me arrepiento Para mi campanita plus Hermosa, chula Y sexy que más Dice Un sueño bello Bello Todos ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Llega mi chica con mi ambera San Francisco, Totime, Huacán, famoso Chuponcito, angelitos de la noche, hoy Chivo Mix El famoso poeta Timo poderoso Puro famoso a la verga La ropa Así Con cundia Para la mala que vio galegos con frío O sin frío Mis algados mansos de la DM Emamos con niño, luchí, si el famoso Hermosísimo Chica Arquitas Zagocete a calvo contigo, famoso Y si Allá nos vemos Calpulalpa ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Ya se lo llevan al cinco letras Saca la verdad ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Para mi picacha Yo también te amo mi amor No sé qué haría yo Báilalo picacho No sé qué haría yo Vemos uno famoso otra vez contigo como tú no hay ninguno La Líder Barrio de San Juan No sé qué haría yo Si hubiera cerrado Continuamos Los asesinos se dan un saludo especial En este programa Pero salgan a bailar Vamos a bailar esta gaita que tocáramos allá en la Ciudad de México Allá en los mercados de la Meche Para el Carita J.C. Pero que la baile Chicarca Sabroso Que sabe la rueda Más curioso Miren cómo era buena mis chamacos De la plazuela Para el Coca Checolín Para mi hermosa ya Son gritos bonitos chula Hermosa Hola guapo Y soy Cucumbia Así, así, así Escúchalo Allá nos vamos a Tarsulito Chiconguiar Hola guapo Más o menos El más poderoso El famoso sonido fantástico Y pasitos juárez son Falta, falta, goza, goza Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Suena los famosos La gaita dorada Ayala, gózala Sa, 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 sa Así se disfruta con el famoso, sí señor Más poderoso Y soy Mirando cómo la baila mi famoso Esa noche la raza loca Banda la mano de corazón Ahí, ahí El más poderoso Báilala, mi voto Báilala, mi voto Báilala, mi voto Báilala, mi voto Oye, vamos contigo Estamos de corazón En la lista del barrio de San Juan Ciudad Serrán Para mi niño hermoso, chulo Jeffrey y Carmen Hoy Báilala, mi voto Sácala a bailar, longa Sácala a bailar, papá Hola guapo Y soy Báilala, mi voto Báilala, gaita dorada El más poderoso Cumbia 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 Para la banda obsesionada y excitada, bien mojada, con el famoso chiquito de los chocos Chiquitos Junior, el pitufo, niños de la calle, mi hermosa Araceli, chévanes, entreguen a la cita, Martita, Pikachu, maldita cita, José, Longa, primos locos, toda la perra, foc y humida. El pitufo es chino, llévanes, saquen el popo, puro Tomasolo, puro Tomasolo, puro Tomasolo, suéltalo, lástima que ya soy jurado, eh. Ah, sí, tráiganme una. Para el monstruo José y la hermosa, a ver, llegó la familia García, donde se va a cerrar contigo, famoso, que la baile Pasopuente Santana, y los 15 años de nuestra hermosa Teresa. Esa manera, ésta,ía, ya, 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 ya. Chino Calavera y el Chica Y soy El más poderoso Así, así Como la buena la banda de Libres Puebla El famoso tortero número uno Esta noche llaman los poderosos El hueso es 13 Y mi campanita plusor Porque llegaron los número uno chocopoderosos Para mi famoso Carlos El Pinky, Rivas, Gordo Peca, Teño, Yugo Y el Negrito y el Moreno El Plague, el Negro y el Rodrigo Alcancé y el Tío Evers El Patera y el Niño en Burguesa Sivo, Budi El Daniel, Conego, Chicles Cochirotos y el Palmera Seben los mejores Y al que no le guste Nos damos unos pinches vergazos a la verga Para mi chica cumbia mera San Francisco, Toto y Menguacán Chupancitos angelitos de la noche Mi chivo mix El famoso pueta Timo poderoso Ahí con cumbia Para mis amigos Hoy es su cumpleaños De su papi Miguel y su mami Abby Lalito del barrio de San Juanito Hoy es más poderoso Ya se va Para mi chula Llegó mi preciosa campanita Marquez hoy Para su mami poderosa Qué chulada Suéltalo 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 famoso Suéltalo Así, así, así Sé que Que, 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 que Que, que, que Que sabor Que sabor Pero, que, 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 que Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia Y sé Para mi mami Los sabrositos sin amor Hola, guapo Esta noche Vamos a verla Báinela Gózala Sabrositos sin amor El segundo Para los chamanos De la capilla Zona Sur Y chapulco con famoso Pudo chapulco A la verga Copa El más poderoso Y santa Cumbia, cumbia, cumbia Y hay igual que la tiene bien larga La varita Y para el chino mix Báinela chino El pitufo Uy, ahí está Qué bonita canción Pequeño fondo musical Para mi banda poderosa En esta ocasión Mis amigos Regalo por favor Calendario Los que están bailando A el padrino A los padrinos A la familia De nuestra hermosa Festejada Nuestra hermosa Teresa Para la chiva Para saludar A los primos Forever El cabezas El cabezas El gato El bola El chino El calavera Y el chica La mano de corazón Famoso Y Pero quiero que le dediques esa canción A esa mujer hermosa Y la saques a bailar Escucha Escucha Y el ritmo sigue Y dice Que la baile todo Para su puente Santana Rimo y sabor Paran las luces Dejan de bailar Llegó la sesión MC Malditos callejeros Hoy Ya no venimos a reportar El maldito pollito Pancho, coque, charly Porza De veloz, mamá, pumarrana Toche, botas De carretan, morris ¿Con quién? La suba web Oye, hoy me saluda La familia poderosa Kevin, gloria La kendis, baby, tiger Chris and my knees El coyote, cumbia Con un cumbia Y dice Así El famoso carita J.C. Para viermos al mito Internacionales Mochilas De Tercero Puebla Vamoso Ándale a bailar A bailar Dedícasela Y dile Al tocar tus manos Un sueño despertaba Eso es la violencia Una mitología maya decía Que una mala chingona Aparecería Organización Niño sin hogar Siete norte jamás moriría Y en San Salvador Y en Sego Puebla Toda la bandota del vallo Vendrá niña Gordo perro Anciana Cholo Chano Grillo Y la chaparra Toda la bandota Con quien? No es malo Es malo ¿Dónde estás? Ahí viene que me toque la cumbia Andale a bailar Sabrosito sin amor Meto raza loca Dice Chino de los Chalcos Andale a bailar A bailar El famoso Muy famoso Pitufo Niños de la calle Loca Primo locos Famoso Escúchalo Cumbia Y dice Cumbia 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 Mi famosa Chupancito Muchos dicen Tener fama Grandesa Famoso Solo tienen Piogos en su cabeza Nosotros somos Famoseros Por naturaleza Malqueridos Los malqueridos De Toluca El poeta C. Rodríguez Vega Cosmos Niño Borre Mix Edgar Chivo Mix O más Chaparrita Mire Toda la perra Vida Con quien? San Y no es Saber Saber Acubayo TV Hasta la rinconada Rancho San Juan La familia De la luz Presente Y Así Cumbia Cumbia Un sueño Descantaba Esos labios rojos Esa linda mirada De a pocos me robaban De a pocos me robaban Todavía quita mi alma De mi corazón Te llevaste Los malos recuerdos De mi todo borraste Tú me cautivaste Tú me cautivaste Cumbia Cumbia Dime Donde estas? Hola Que te ando buscando Pa' poderte conquistar Donde estas? Eres la persona Dime Donde estas? Que te ando buscando Allá esta para Humberto Botilla Que lo quiere mucho Su esposa Eres la persona 19 años de casados Te amo De esas Somos Cumbia 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 Desde Pechachalco Desde Pechachalco Amor Amor El 28 de octubre Es un aniversario Felicidades Y C Ay wow Que así la mueve El Chivo Mix Por eso no lo deja En paz el poeta El famoso carita El Chivo Mix La hermosa lita Internacionales Mochilas del Seco Chevo Mix Se pega la lancito Hoy y siempre con quien? Ya venimos y llegamos Primos forever Contigo nos reportamos A la pista Ese chino Nacho Daz Berpiña Diby Lobo Dino Yair El Rana Con pie Andalos Porque tu disco voy a comprar Mi cerebro tiene escuchar Nacho La manga de la Candelaria Famoso Para ustedes La lanza rapidito Para aquellos bailadores Vamos a bailar esta salsita Que quiero dedicarme en especial A la banda del famoso Sensación del barrio El staff de los regañados Siempre el más poderoso contigo Para el Carita J.C. En este porado Vamos a bailar Voy a regresar a esta salsita Porque quiero que busques A la chica más guapa Y le invites a la pista esta noche Escúchalo Dice Pero salve a bailar Ansias de tenerte y de besarte Dice Loca sensación que a mí me da Escúchalo Sueño con tus besos y caricia Para la chica explosión Soledad Que chulada famoso Que busco donde quieran otras caricias Sabroso Por reglas, huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que te dio Ansias Ansias de tenerse y amar Ansias de besarte Mira como la baila Samazo Ponte Santana Busco donde quieran Te acariciar Que volvemos Para el famoso tornero Número uno Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que anhelo yo Escúchalo Para el hombre y los primos locos Sama la baila Allá nos vemos 6 de junio San Pite Ansias de tenerte y de besarte Dice Loca sensación que a mí me da Sueño conmigo Llegó Vivana desde el seco Llegó la 6 sur famoso Para tu querer y soledad Dice Busco donde quiera otras caricias Me borren las huellas Me borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Para toda la banda de la rinconada Fuiste el amor que te dio Y el famoso tacubayo te ve Sí señor Así Ansias Ansias de tener Y la chica explosión A bailar comadre Se va la salsa hoy Que chulado famosa Orquesta afición Nos están pidiendo uno de los éxitos De ese sonido Sí señor Y vamos a dedicárselo a las enamoradas De la noche en especial Aquellos caballeros Y aquellas damitas Que han dejado todo por amor Pero muy en especial Aquellos que han sufrido Una mentira Escúchalo Disas 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 Adivinan Así Pero sácalo a bailar El más poderoso Disco nuevo Sácalo a bailar Garita J.C. Hola guajos Y dice Ya no tengo lágrimas para llorar No El más poderoso Esta pena que traigo en el alma Nadie la puede calmar Escúchalo Con angustia y tristeza en el corazón Mira como la baila para su puente Santana Y sabe que es más poderoso ¿Cómo se llama? Sé que me mientes Y sé que me engañas Y sé que me engañas Pero sigo aquí confiando en ti Aquí está tu pendejo mi amor Sé que me mientes Y sé que me engañas Para el seco sonidero te ve Oh, 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 oh Si estás junto a ti Disas Mis días son tan tristes al no saber de ti Ándale a bailar chino Desde Telo Chorco, Pitufo Regresas Niños de la calle, locas, primos, locos Amo tus son El famoso Chivo Mira Chivo, mi supe, el anancito Mi hermosa, mi chula Me gustaste Alaceli García Y dice San Salvador el Seco Llegó a la 6 Sur Rito Urbano Seco Sonidero División Sonidera La hermosa Alondra Kofi Michelle Buenita Ha enfigurado Diana Marías El Graduca Y el Tanaka Perra Abeja, Benji, Yengere Y el Fierro, Choki Cibernético Sumo Pacheco Aurelio Yelio Gimiteve Y Z El Más Poderoso Paco, vaya Te vas a rinconar La famosa Rancho San Juan Y más para llorar La familia De la luz Tabene Crisóstomo Nadie la puede calmar Dice El Más Poderoso Si tú estás en el corazón Escúchala Que día y noche Persigue tu falso amor ¿Cómo se llama? Sé que me mientes Así Y sé que me engañas Toda la super banda hostigosa Chicos, Patria, Papi, Chami, Dania, Peque, Prius, Oyeri, Jesús Sé que me mientas Hades Botitas de miel Sé que me engañas Y la goma y fantasma Pero mi cuerpo te pico Todo Guernavaca, Morelos Días son tan tristes al no saber de ti El alito al barrio César, Juan Ahí viene la del pollerudo pa'l guanito El alito al barrio César, Juan Con tu sonrisa y tu mirada Qué bonita canción Pero mientes Para el loja, primos locos Nos rozaste el alma Y dice De lado a lado Adivinen quién ha llegado Para Repo Urbano Ay, güey Esa la vaina en los enamorados Ahora escucha lo nuevo Dice Se llama Dejaría a todos Por ti, mi amor Me duele ver que ya te he asido Oh, lo nuestro ya es cosa del pasado Yeah Tengo que olvidarte y no lo consigo Cumbia, cumbia Oh, siento que me haces falta demasiado Escúchalo Intentré llamar pa' verte de nuevo Entiendo que no quieras saber nada de mí Tan solo de mí Porque vimos sus carros pasar, tu sonido a armar Oye, famoso, ya nos venimos a reportar Todas las del sur Desde el seco En la vega sumo Y yo Fierro, choque, cibernético Me daría todo por todo Pacheco, granuga, benji Y sabes que te amo Que quiere y el terri Y yo Toda la banda que faltó famoso Me lloraría contra viento y mar Solo para estar a tu lado Escúchalo El más poderoso Así es El más poderoso Llegaron indagables forever Y chicarcas el bigote chiquihuefa Para somar la Katy, Netflix, Lucerito Tenemos 47 tortugas, granjales El famoso Sibale Datlauquite, pequeños blazer, famoso Escúchalo El más poderoso Baila el levitismo poderoso Hasta Nueva York Y dice La muerte de nuevo Chinota de los Cholcos Lo que no quieras Para mirar Chinito Junior Nada de mí Ni tú por niños de la calle Contigo 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 Y te juro que dejé Llegaron los rancheros Por ti Con la banda del seco para el chamis Camis Yo Con Chocori Y todos los pinches ranchos con famosos Dejaría todo Todos los que faltaron con quien A la vez Sabes que yo te amo Y yo Y yo Y yo Yo que Para la noche Contigo Entre el viento y mar Solo para estar a un lado Y yo Solo para estar a un lado Y yo Para vermos a Rosario y Octavio, amor, amor famoso, sigue, esa es mi gacha, intenté llamar pa' verte de nuevo, que entiendo que no quieras saber nada de mi, Malditas de la Once, que también te mezclar, la familia de la luz Crisóstomo, Eduardo Gaby y el ratón famoso, yo, esa picacha Martita, Malditas de la Once, que sabes que yo te quedo, amor, el amor, Y como, lucharía contra viento y mar, solo para estar a tu lado, solo para estar a tu lado, y... Ulala, que bonita canción, éxitos nuevos a cargo de este sonido, y donde están los que se viven... Gracias mi gente de Paso Puente, ¡o! Debido, José Paolo, ¡soy, eso, eso! ¡Suéntelo, súntelo famoso! Ay, oí, 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 oí. Toda la banda de Tonuka El famoso Chivo Fixi señor Para el hombre y los primos locos Para el chino desde la chalco Chinitos y unos siempre y toda la perra vida ¿Visa? Dos minutos que me la cumbia El día que me esté muy bien Escúchalo Esto desde un cantador Cumbia Cumbia Vámonos a bailar Picachá ¿Viso? Para el pitufo de los niños de la calle Está mamado el pitufo Mírame bien Mírame vieja Mírame bien Mírame vieja Mírame bien 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 ¡Cumbia! Que bonita canción El famoso Coca-Cecolí El más poderoso Y los chamacos de la plazola Gracias mi gente de Paso Fuente Hasta la próxima Para mi rayito de la libia Y los pochos de Zacatelco Esta noche Los budas de la maldita libertad Mírame bien Mírame vieja Llegó ese chivo mix Ahí viene lo nuevo del Quintana Mírame vieja Para que le mande su saludo al magnífico Rojas Mírame vieja El famoso longa Los primos locos Y se Toquen, toquen La herida que me esté muriendo Esto decía un cantador Y así morirá contento Toquen la gloria, señor Toquen las palmas, Teresa Mírame bien, mírame vieja Mírame mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Las palmas pereza Mírame bien, mírame vieja Mira mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien Ah que cosas mis amigos Vamos a darles la última canción con mucho gusto Viene la de Cosas Bonitas Vamos a conversar con la de Cosas Bonitas Que hemos estado trabajando Y con este tema nos despedimos, gracias Felicidades a nuestra hermosa Tere De corazón Hoy en este programa súper especial Gracias a todos ustedes mis amigos Que han hecho posible Esta velada súper especial Gracias, nos vamos Último tema Último tema Sí señor Vámonos a bailar Vámonos a bailar Escúchalo Escúchalo ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa mi amor? ¿Acaso crees que no lo sé? ¿Qué pasa mi amor? No quiero estar siempre contigo Puro famoso El coca y el chico y el chico y el chico y el chico y chamacos de la plazuela Baila la coca y el chico y el chico y el chico y el chico y el grenclo Suéltalo Rípate Checolín Date las tres Suéltalo Gracias Paso Fuente Hasta la próxima Dios los bendiga Felicidades a Tere Ahí Vámonos Vámonos con más música Fuera luces, fuera pantallas Porque ha llegado el momento de bailar Algo al estilo y a la manera De este sonido Vámonos con más música Fuera luces, fuera pantallas Porque ha llegado el momento de bailar Algo al estilo y a la manera De este sonido Pero sácalo a bailar Sácalo a bailar papá Sácalo a bailar Sácalo a bailar Aquí los que bailan se llevan su borra Pero que sabe la rueda Coca Checolín Los chamacos de la plazuela Sácalo Antes de que se acabe el huepa El Checolín ¡Vámonos con más música! Presiona Sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa-sa…… Suéltalo famoso Pero que se escuche El grito de guerra Pápa Viva el Jefe Al estilo Muro padelante Nunca pa'oratros Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar Huepa 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 B Marx Y se Pátalo Cumbia Pátalo Que le hago el famoso chuponcito Aquelitos de la noche mi chica cumbiambera Esquíbanme Para Melina Paredes y Gutiérrez Para mi hermosa Dalena Cazabra Chicos patria El famoso poeta y la raza Los chupos de corazón famosos Escúchalo El más poderoso Y se Cumbia Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza El más poderoso La cumbia poderosa Así, así, así Venga, blanco, rojo, mi nación Oye, famoso contigo de corazón Venga, Guzmán Esta noche en Milanito El barrio de San Juan Ciudad Serrano Que baila mi hermoso Mi chulo, el Jeffy y el Charver Siempre con papá Fá, 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 fá Llega mi hermosa Mari Mendoza De parte del Peter Hasta San José Chiapa Un famoso a la verga, compa El más poderoso Ya llegó el famoso loca Y nos vimos locos Nueve años siguiendo al más cabrón El más poderoso Baila, gozalo Así Mira cómo la baila Cumbia 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 El más poderoso Esta noche Estará mi gente de Paso Puente Santana Pisa Oye, famoso que nos saluda tu vieja Llegaron las cámaras de los sonideros Arritmo Urbano El seco TV El famoso Jack, el Bambi, Danis El Davis El famoso Pikachu Y Samana Pipis Cantelán Habana de Pueblita Siempre El más poderoso Puro famoso a la verga, compa El más poderoso Cumbia 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 El tornero número uno Ahí viene una salsita pa'l tornero El más poderoso Llega mi hermosa Dani Lula Se sin gratas El pitufo y los niños de la calle Y ese chino Desde Tenochaco Chinitos de honor Mi mardita y mi picacha La hermosa Minche Malditas de la once El chivo, chivo, chivo El chivo, chivo, mix Que baila el alancito Y el pitufo Y esa noche para el chino El chino El pitufo Mitufo Con famoso Y la van a obsesionar hoy Baila de pinche chino Chino es poderoso Sansa Ahora Ahora escúchalo Ahora báilalo Gózalo Eso me dijo la chona ¡Suéltalo! Cumbia Toda la mano desde San José, Chapulco Que baile la banda de San Jo, 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 José Chamacos Desde la capilla Minerales Con famoso ¡Ponso verás! ¡Alí! ¡Suéltalo! La mano de la familia poderosa ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! La mano de la familia poderosa ¡Suéltalo, famoso! Levanta la mano de la familia poderosa ¡Suéltalo, famoso! ¡Suéltalo, famoso! Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar ¡Hueva! 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 Llegó mi huesos 13 ¡Hueva! ¡Hueva! Y la famosa gran vanita blue ¡Hueva! 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 Que la baila el memo Y puro sabrosito Puro sabrosito sin amor Que baila el famoso ¡Hueva! 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 Para la hermosa Alondra, chica panda, el Jesús, la COVID Gente de la H, para los famosos Internacionales Plus Hasta Tijuana, para Randeros, hasta la Unión Americana La de Yanto Ponyata y viene, puro famosa, la verga compa Y eso, gracias al padrino de Chupe Con esta nomás, gracias Agárralo papá Para el padrino de Chupe Sí, sí, suéltalo, suéltalo famoso Se las cambio por gorras Échale otra papá, échale otra Baila, baila, goza, goza Destápamelas, destápamelas Destápamelas Y quiero escuchar a la mano hoy Muchas gracias Gracias a los padrinos La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza Goza, goza Así, 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 así Así, 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 dice Así, así, así Echa bata a chelita papá El más poderoso Escúchalo Para el tacullo te vas a la rinconada La familia de la luz Hola Puro famoso a la verga Compá Suéltalo Así, así Pisa Báilalo, gózalo Mi papá Hola Sótalo Sótalo Cumbia Pisa Mira cómo la está bailando mi famoso memo Esta noche sabrosito sin amor Mi chula jazz Ojitos bonitos El más poderoso Oye, qué bonito Para que se echen su chelita Abracen al amor de su vida, ok Pátala conmigo Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Venga Y tú Tú eres la culpable que mi corazón Esté sufriendo Así Así ¿Se acuerdan de esa? Cuando pienso en ti De esas no Tristeza crece Tu recuerdo Llegué en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Cátala conmigo Cuando te veré otra vez Mi vida Cuánto Son noches imposibles Si nunca lo Cuánto Cuando te veré otra vez Mi vida Cuánto Son noches imposibles Soñándote Ven 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 Mi amor Pero quiero que la canten las mujeres tóxicas No ser románticas Venga Fuerte Y hoy te quiero ver Solo quiero saber Porque me engañaste Porque me engañaste Él es un tóxico Y te fuiste con él Por Dios Te quiero ver Te quiero ver Que mi orgullo se quede Si tú me lo pides Si Una lágrima No basta Pero cántela, comadre, cántela Para que yo te perdone Fuerte, por favor Te robaste mi alma Oiga, nos piden que movamos un carro gris La meneta negra y un carro blanco Pero, ¿dónde están? Diga, ¿dónde están? Por favor Bueno, los que tengan un carro de ese color, muévanlos Por favor ¡Todos! Ten compasión, ya no me busques Tú no me amas y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Para la familia Bonilla Campos hasta de Chachalco Venga Para siempre Juntito a ti Si se saben las de Jorge Domínguez Las mujeres despechadas Quiero que la canten conmigo, por favor Mujeres De esas Todos Todos Amor, amor ¿En dónde estás? Pídele perdón Amor Con esta canción Dime que de verdad la amas, la quieres No supe valor a tu amor Y quiero que la cantes conmigo Tonto, tonto Y te perdí Enamorado Amor, amor Amor, amor Perdóname Me he dado cuenta que te quiero a ti Amor, amor Me equivoqué Y me he dado cuenta que te quiero a ti Y me he dado cuenta que te quiero a ti Estoy llorando La última y nos vamos a bailar, venga ¡Morte! Pensaba en encontrarte hoy Feliz Feliz Qué decepción Tu cara alegre no fue Tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción Ya quiero escucharlos a todos Un año sin verte, amor ¿Qué te pasé? ¡Morte a todos, dice! Si olvidaste mi amor Dímelo 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 ¡Más suerte! Si olvidaste mi amor Dímelo 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 La última Con esta rola Te dices Prepárate mi amor Unos ricos Taquitos Como tú lo sabes hacer Consciénteme Me voy con otra De esas Poco a poco yo ¡Morte! Te fui adorando ¡Los escucho! Hoy Sé que te amo ¡Más suerte! Eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Aquí cantamos todos Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Pero cántasela, Araceli Cántasela Respiro Cántamos los Vírgenes Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Infiel Te encanta ¡Morte! Y poco a poco yo Te fui adorando Para el Vita Hoy Mi carita J.C. Míralo Mi alma Y mi corazón Vamos a aventar Los últimos regalos A la banda que más se motive Pero quiero la mano arriba La mano arriba Arriba, 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 arriba Mis hermosas A los que más se motiven esta noche Sal a mi conmacer Sal a la verdad Espero que se escuchen El vino de guerra El vino de guerra, papá Mi ropa delante Tu cama atrás Sonido Más Y a mal tocar Familia poderosa Ya va a gritar ¡Wespa! ¡Wespa! ¡Así! ¡Escúchalo! ¡A la banda de sonido sensación! Sensación del barrio Que apresente los hermanos Ramírez Contigo ¡A la banda de sonido sensación! Esta noche Cómo la baila la banda hoy Para el poeta Para la banda de Toluca Y ha llegado aquí salido con Zayla Risas de la Raza Esa típica mayor Lo, lo, lo que soy Así Para el club baila como puedas Y se Vamos a bailar Mira cómo la baila mi banda Para el chino desde la Cholgo Que vende ese loca, ese loca Puro primo loco Puro primo loco como famoso El famoso pitumo y los niños de la calle El más puerto ¡Sálvalo! ¡Cumbia, cumbia! Estamos en la esquina fumando foto famoso ¿Qué más descargas pasar? Se formó toda la flota loca En la abeja El pacheco fierro sumo a Choli Cibernético varillas El yeña de Yelberghi Crucino, Gran Luka, Terry Allá en Las Vegas, Nevada Para el perra Que con ocho está la seis sur ¡Vol! ¡Dice! Oye, vamos a la mano de San Salvador el Seco Llegó la seis sur Esta noche para la abeja Benji El yeña de Yelberghi El fierro del Cholgi El choco y el pacheco Y el varillas En Galuca y el tango Y la perra Ese es Ardo Marta Aurelio Y ese yeilo El Jimmy La hermosa nombra Coffee Michelle La güerita Yandi Y en el lugar ¡Voy! ¡Escúchalo! ¡Dice! ¡Escúchalo! 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 Sin amor, mi loco, enamorado a mí Supergay, Isabela, Norita, Ibañez Bairita, Patito, Jodis, Jaman Jones, Amorla, Alex La hermosa, la bella del faro, contigo Inseparables, Plus, Miara Hina del barrio, para el Gerra Manos Casey, el famoso Yari, Rimo Urbano Araganido, Parabrisas Misal, Innos y La Habana, desde el seco Sepe con famosos, así Misal Escojalo Así, así, así Escojalo Oye, famoso, ya llegaron los morros Crazy El famoso Gera Toda la perra, vida Así, así, así La parte de este chachaco con famoso La amiga bonilla pasa sobre Y eso Ahora escúchala Ahora viene la siguiente, venga Así, así, así Para Moni Badillo con famoso Ahora quiero que escuche la siguiente, venga Madre de este checho Suéltalo 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 Soéltalo Suéltalo Suéltalo Y sé, suena la cumbia famoso, el famoso longa, y los vivos locos y señor, mira como la baila mi carita Gonda C, el amor de su vida, oh, para el mejor condo de la familia poderosa El famoso Martín Palmeras, oh, quizás, así, así, así Escúchalo Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo El primero de noviembre, sí señor, el más poderoso Dita de guerra, al estilo del famoso, que baile el pepe, el pepe, 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 pepe Su pequeña mami rosa loca ¡Oy! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡El más pueroso! ¡Todo famoso a la verga! ¡Toma! ¡Chiquitita! ¡El famoso Chivo Mix! Ya quiere cambiar de ropa, tío ¡Hola, guay! ¡Para el chino! ¡Desde Tegro al Chorro, lo famoso! ¡El chino, el chino, el chino, el chino! ¡Y el pitufo viene para la loca! ¡Ya se va! ¡Ahí! ¡Voy! ¡Y mi hermosa era Selly! ¡Mi hermosa chula! ¡Para Selly Gutiérrez! ¡Oy! ¡Ya se va! ¡Ahí! 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 ¡Qué bonita canción! Un pequeño mix, un realito por ahí ¡Chico Poderosos! ¡Para si están bailando hoy en este programa! ¡Satisfaction!